¿Cómo funciona esto? Solo sigues las instrucciones, creo ¿Lo hago yo? No, ¿sabes qué? Hazlo tú Temas, ¿qué vas a elegir? ¿Qué tal el genial? ¿Qué tiene de genial ese tipo? Bueno, usa gafas de sol y es un conejito Es verdad Me quedo con genial Oh, bien, sonríe Aquí, más cerca, más cerca, más cerca ¡No! ¡Sin cuernos! ¡Bien! ¡Algo espeluznante! ¡Avanza, avanza! ¡Pongamos una cara fea! ¡Bien! Pez globo, pez globo Bien, pongamos caras tontas ¡Bien! ¡Oh, todo listo! ¡Oh, bien! ¡Hey, ahí estamos! Nos vemos estúpidas Estúpidamente increíbles ¿Qué es un Facebook? Quizá imprime nuestras caras en un libro Podemos solo imprimir nuestras fotos Ay, Dios, no puedo creer que esto vaya a funcionar No sé Intenta de nuevo Bien ¿Qué? ¡Oh, vamos! ¡Púdrete! Quizá si lo volteas aquí ¿Qué sucedió? Creo que la rompimos Entonces Entonces ¿Quieres seguir explorando? Oh, sí Odio a esta señorita ¿Por qué tiene que hablar como un idiota? Sí, ¿verdad? Así es como yo lo haría Atención El cambio de las 6 a 1 Empieza en 10 minutos Bien, déjame intentar Déjame intentar Los ciudadanos deben llevar su tarjeta de identificación Todo el tiempo Informen sobre cualquier individuo Que muestre síntomas de infección Al administrador más cercano Recuerden No actuar cuesta vida Sí, definitivamente Eso sería mucho No lo creo No, te lo dije No, no me digas que está rota No funciona Cielos, por un segundo Pensé que iba a poder jugar Aún puedes ¿Cómo? De acuerdo Ven aquí Cierra los ojos Hazlo Bien Usa esto para moverte Con esto golpeas Con esto pateas Y con esto bloqueas Bien Primero Debes elegir tu personaje Juegas como la imparable Mortífera Y tremendamente hermosa Angel Knives ¿Se supone que tengo que imaginarme todo esto? Ojos Bien, lo siento Ella está sobre el borde del Templo de las Sombras Una vieja y mística edificación Donde se realizan los torneos de los inmortales Tu oponente Black Fang Sale del Templo Es este tipo blanco Todo desgarrado Y con tres brazos Anda buscando tu sangre La música comienza a sonar Cuando él adopta su pose de combate ¿Estás listo? Adelante Ronda 1 Pelea Comienza el primer asalto Black Fang se lanza contra ti Arroja un doble puñetazo en tu dirección ¡Salta! Te superó Caes detrás de él Rápido Golpéalo en la espalda Le diste un pedazo malvado Y le hiciste perder el 15% de su salud ¡Sí! Da vueltas Y regresa con un ataque de cagas de sombras ¿Qué hago? Acción atrás y bloqueo para contraatacar Levantas los codos Y lo golpeas cuando ejecuta su combo Te desplazas hacia atrás Pero no recibe daño El último bloqueo Hace que pierda el equilibrio Puede recuperarse en cualquier momento Rápido Contraataca con el muro celestial Ya Cuñetazo Golpea Bloquea el bandea para un ataque de cagas de espalda ¡Bloquéalo! ¿No tienes? Abajo adelante puñetazo para un movimiento especial ¡Sí! ¡Destruyelo! ¡Perfecto! ¡El tiempo aquí se acabó! ¡Acavalo! La pantalla se oscurece Las cuchillas de Angel Knives comienzan a brillar Ella le atraviesa el torso una y otra vez Hasta que el corazón se le sale del pecho Con un giro de la pierna, le corta la cabeza Un géiser de sangre cubre todo el campo de juego Oh, genial Esa es una ultramatanza Angel Knives, levanta los puños en el aire Tú ganas Sí, carajo, ganea Nada mal para tu primera partida ¿Y? Estuvo bien Te encantó Sí, algo así ¿Escuchaste? Hey, ¿sabes? Deberíamos volver Necesito volver Tienes tiempo de sobra Riley, no tengo nada más que hacer en este lugar Mañana continuaremos de donde dejamos No puedo Bueno Será otro día entonces Bien, chica luciérnaga ¿Cuándo? Pidieron que me vaya ¿De dónde? Boston Debo unirme a otro grupo en otra ciudad Discutí con ellos para permanecer aquí Pero ya conoces a Marlene Nada es fácil con ella, todo es una prueba Me vendrán a buscar mañana Bien ¿Es todo? Bueno, ¿qué quieras que diga? No lo sé, tal vez un consejo de amiga Hablo en serio ¿Por qué me trajiste aquí? Deseaba verte No ¿Por qué me trajiste aquí? No lo sé No lo sé ¿Quieres mi consejo? Ve Vamos, terminemos con la despedida Iré a ver qué música hay Riley Riley ¡Maldición! ¿A dónde demonios fue? Riley Riley ¿Qué diablos estás mirando? ¿Alguna vez viste algo como esto? ¿Ya terminamos de hablar? ¿Acaso lo hicimos? No tienes que enojarte conmigo Yo estoy enojada contigo ¿Por qué? ¿Por pedir tu opinión? ¿Cuándo te importó lo que yo pensara? Nos llevábamos bien Nos llevábamos más que bien Y luego me dijiste que me largara Y simplemente desapareciste Y... Todo este día ¿Te sientes culpable? ¿Quieres una respuesta? Bueno, te la daré Debería estar oculta al otro lado de la ciudad Si me atrapan como luciérnaga Estoy muerta La culpa no me hizo cruzar una ciudad llena de soldados, Ellie Y sí, hice muchas cosas Que no sé cómo revertirlas, pero Lo intento Hablando de eso Esas pistolas de agua con las que tanto soñabas Casi recibo un disparo por ellas Sorpresa Bien Primero Te haré trizas Y luego hablaremos Terminarás empapada Veamos qué tienes, chica luciérnaga No te confíes demasiado ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ea! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Vas a pagar por esto! ¡Oh! 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 ¡Cielo! ¡Ja, ja, ja! ¡Splash! Te vi con todo ¿Qué? ¡Apenas me diste! ¡Estás empapada! Bien Cuenta estas cinco Me ocultaré Y ambas estaremos al acecho A la que le disparen primero Pierde Bueno Cierra los ojos Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? No ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Maldita! ¿Dos de tres? Solo ocúltate Uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hora de morir. Hora de morir. ¿Qué fue eso? Uno a uno. ¿Qué vas a hacer ahora? No te confíes. Cuéntame. Bien, ve. Uno, dos, cinco. ¿Listo o no? ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Oh, cielos! ¡Ja! Te tengo, gané, te tengo, gané. ¡Wow! Bien, ¿sabes qué? Tuviste suerte. ¿Suerte? Sí. ¡Ah! ¿Quieres jugar de nuevo? Yo... Sí, pero... Debes regresar. Debo regresar. Bien. De acuerdo. ¿Puedo acompañarte a casa? ¿Puedo acompañarte a casa? Supongo. Vamos, buscaré mi mochila. Hey, escucha. Lo dije como una idiota. Pero... Lo dije en serio. Deberías ir. Esto es algo que quisiste desde... Sabes. Desde siempre y... ¿Quién soy para detenerte? La única que puede. No, por favor. No te vayas. Estaré deprimida sin ti. Estaré bien. Y tú estarás bien. Y nos volveremos a encontrar. Deberías conservarlas. No me servirán de mucho. ¿Aún tienes ese Walkman ahí? Siempre. Déjame verlo. ¿Qué tiene? Esa cinta que tú me diste. Realmente estarás deprimida sin mí. Cállate. Deja eso. Sígueme. ¿Qué hacemos? Ya verás. Sí. ¿Qué? ¿En serio? Ven. Trae tu trasero. Esto es tan estúpido. Vamos. Ven. Ven. ¿Qué pasa? Ven. ¿Qué pasa? No vayas. Lo siento. ¿Por qué? ¿Qué hacemos ahora? Ya veremos. Pero no creo que podamos convencer a Nazme. Espera. ¡Riley! ¡Jol! 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 ¡Corre! ¡Mierda! 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 ¿Qué diablos hacemos aquí? ¿A quién le importan el viejo y la niña? Cuanto antes los encontremos, más rápido saldremos de aquí. Asegúrese de que no haya nadie. Buscaré por aquí. Busquen por atrás. ¡Mierda! ¡Bác! 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 ¡Oh, por Dios! Bien, voy por ti, Joel. Esos tipos quieren pelea, se las daré en grande. Voy a llegar hasta él, le daré unas puntadas y luego me largaré de aquí. ¡Gracias!